Me imagino después del triunfo en Yozol, te salieron muchas pegas acá dentro de nuestro país, pero alguna internacional, alguna de fuera de Chile, tuviste la oportunidad. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad de recorrer muchas partes de Chile. No conocerla en sí porque uno va a trabajar, entonces los tiempos son cortitos. Pero sí conocí mucha gente muy bonita y eso a mí me llena aún y me va a seguir llenando siempre. Así que eso, y con respecto al extranjero, la verdad es que aún no me gusta decir mucho las cosas. Pero mucho menos cuando aún no pasa. Yo me entrego al destino y ya la vida sabrá lo que quiere o no quiere o lo que puede o no puede hacer. Pero por mí siempre lo voy a dar todo y voy a dar lo mejor de mí, lo voy a hacer con el corazón. Así que ojalá llegar hasta donde se tenga que llegar. Presentado por Rexona Clinical. Tres veces más protección que un antitranspirante común.